Un desarrollo integral en todo el estado que vaya de la mano de los municipios y la federación es la misión buscada por la Administración Pública Sonorense, destacó Guillermo Padrés Elías. Nuestro objetivo es lograr la mayor inversión en infraestructura productiva y hacer historia por ella, reconstruir nuestro estado conjugando la modernidad, la innovación y la eficiencia. Poder elevar los niveles de educación y cultura, brindando a los sonorenses la oportunidad de mejorar sus niveles de bienestar, crecimiento y desarrollo. En su participación en el encuentro empresarial de la Coparmex Sonora Norte, el mandatario estatal dijo que el proyecto de gobierno es incluyente, justo, moderno y transparente para conseguir el desarrollo en todos los sectores. En esta idea en mente emprendimos una transformación total y profunda de nuestro sistema educativo y de salud, del campo, de la economía y en general de la Administración Pública, para poder así lograr un gobierno que haga más y sobre todo que cueste menos. Señaló logros como la creación del programa Crecer, con los que se ayuda a los grupos más marginados, así como a las familias que necesitan un apoyo para salir adelante. En materia social, el gobierno de Nuevo Sonora ha implementado el programa Crecer, con Bienestar. Su objetivo principal es brindar apoyo y protección social a las familias en condiciones de pobreza, de marginación y de vulnerabilidad para disminuir el número de sus carencias sociales. El programa Crecer, con Bienestar, trabaja en dos sentidos a través de un acompañamiento personalizado de cada familia. El programa Crecer, con Bienestar, promueve que sus beneficiarios mejoren su calidad de vida por medio de apoyo psicosocial, mientras atraviesan con éxito por un proceso de superación de su eventual condición de exclución social por sus propios medios. Pero todo esto con el apoyo del gobierno del Estado de Sonora. Al inicio de la conferencia, el gobernador de Sonora destacó la realización de foros de este tipo, ya que resultan ser un escenario de intercambio de ideas, propuestas y proyectos de impacto positivo. Permitan que personas de aquí del Estado, pero también de otras partes de la República, vengan a exponernos cómo nos ven y cómo ven el escenario económico y el futuro de México. Yo creo que eso nos hace tener una perspectiva y tener un intercambio de opiniones muy importante para poder alinear nuestras visiones y hacer un impulso en conjunto a todos los ciudadanos.